Porque arrancamos tu programa favorito Se terminó el móvil Encontrarme con Noelia De Kat ¿Con Noelia? De Kat ¿Está disponible? De Kat La tengo disponible pero antes ¿Vos qué pasa Alfa? ¿Qué pasa Alfa? ¿Qué pasa Alfa? ¿Qué pasa? No me guardes, para ¿Qué pasa Alfa? No, no, pará, fete de decir Se fue el móvil Este español o siniestro no es Punta del Este Estoy harto de los móvileros Háganme caso Dije Alfa no, Alfa no, Alfa está prohibido Pedado Acosa a Yanira de la Torre y a mi amigo Diego de la Torre ¿Qué hace? Cuando lo saquen Alfa, volvemos al móvil ¿Qué te hace, Yanira? ¿Cómo no sabes? ¿No sabes el grupo? Ah, sí, que te manda audios Con la carne, vino Con la video Ahí está Ahí, ahí, ahí Volvimos a los artistas No quiero ver más gente de Gran Hermano Por favor De Kat De Kat Hasta acá ha llegado la noticia Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de emociones y chismes Pero no te preocupes Esto no termina aquí Mantén los ojos bien abiertos Porque tenemos mucho más por compartir No olvides suscribirte y darle me gusta a nuestros videos para estar al tanto de todo Nos vemos en el próximo video Hasta luego To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals they take us higher No pero no